Una maestra quiso disciplinar a un alumno con un insólito método que no era para nada pedagógico y ahora está en serios aprietos con la ley. Desde Los Ángeles, Carolina Fuentes tiene la controversia. La madre de Alex Zamudio siempre pensó que en la escuela su hijo estaría protegido de cualquier peligro. Pero eso cambió cuando escuchó de la boca del mismo niño lo que la maestra le hacía en el salón de clase. ¿Qué te hacía la maestra? Me ponió tipo aquí y aquí y me hacía así. ¿Te jalaba las orejas? ¿Cómo fue? Así. Mercy y Astrid, al igual que otros compañeros, vieron cómo la maestra castigaba a Alex de seis años poniéndole en la boca una cinta adhesiva como esta. Les gritaba y les jalaba las orejas a Alex. La pocía de la boca. ¿Tú viste cuando le puso tape en la boca? Le amarró las manos, le jaló las orejas. ¿Con qué le amarró las manos? Con el tape. La madre de Alex se enteró de lo que sucedía cuando otros padres de familia se lo dijeron. De inmediato se quejó con la directora. Ese no es castigo. Eso ya está abusando de él. Él qué puede hacer, no se puede defender. Es un niño. Yo quiero que le quiten la licencia. Yo no quiero que ella ya sea maestra. La directora a su vez llamó a la policía. El detective a cargo del caso escribió este reporte, donde se confirman los testimonios de los niños. Ahora el caso se encuentra en manos de la fiscalía. La maestra Jennifer Hand enfrenta cargos criminales por crueldad contra un niño al poner en peligro su salud y por agresión. Según el reporte de la policía, cuando el detective interrogó a la maestra, ella respondió que Alex hablaba en clase todo el día, no terminaba las tareas y golpeaba a otros niños. Ella dijo que Alex estaba fuera de control, admitiendo que sí le puso cinta adhesiva en la boca y le ató las manos con la cinta porque pensó que no era ilegal. Según el informe policial, el abuso se repitió entre cuatro y diez veces. El reporte policial muestra otra queja. Se hacía del baño porque ella no le dejaba ir al baño, porque los niños, al menos a la maestra le pedía permiso para ir al baño, no les daba permiso. Ahora los padres de Alex se preparan para presentar una demanda civil en contra del distrito escolar de Los Ángeles. Primero queremos que castigan a la maestra, eso es lo primero porque no queremos que pase esto a otros niños en el futuro. Porque cuando los papás mandan a sus hijos a la escuela, creen que es un lugar seguro. Hasta el momento, ni la directora del plantel ni el superintendente escolar han dado su versión de los hechos. Con la inocencia de sus seis años, Alex nos enseñó este dibujo. Este es mi teacher y estos son los niños. ¿Cómo tiene la cara ahí en el dibujo? ¿Cómo la tiene? Así. ¿Cómo están los niños aquí? Sad. Están tristes. Afortunadamente, Alex ya cuenta con un nuevo maestro. ¿Te gusta tu nuevo maestro? Sí. ¿Cómo es tu nuevo maestro? Muy bien. Solo el tiempo dirá si la asistencia psicológica que ahora recibe este pequeño y el cuidado y amor de sus padres podrán borrar esta amarga experiencia. Varios padres de familia acudieron a la corte, pero la maestra no se presentó y aunque el juez dictó una orden de arresto en su contra, una hora después fue revocada y su audiencia se pospuso. Obviamente, los mantendremos al tanto del desenlace. Y para nuestro final de impacto, cuando menos lo esperaba, la fortuna le sonrió una enferma de cáncer.